Mari Carmen, ¿cómo estás? Veo que con una sorpresa en la que creo que ahondarás un poco más adelante. Sí, sí, lo estaremos platicando más adelante, pero vaya invitado que tenemos el día de hoy en el Noti de vuelta a las 6 de la tarde. Pero, ¿qué te parece si comenzamos hablando de la actividad que hubo hoy en la jornada 2 de Champions League? Y nos vamos hasta el Old Trafford, porque el Manchester United, y como se los adelantaba al principio de la sección de deportes, bueno, para platicarles del invitado que tenemos el día de hoy, es el cinturón, Alex, que se le entregará al ganador de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Plant. Hace una semana recordar a la gente que fue la conferencia donde se presentó esta pelea, ya sea oficial, incluso Canelo y Plant protagonizaron, ya nos adelantaron un poquito de lo que podremos ver, pero hoy hablaremos de esta belleza, y después de varias reuniones que tuvieron la gente del diseño, lograron plasmar en esto la cultura teotihuacana en la placa central de este cinturón. Esta pieza será un trofeo que realza, bueno, pues se le entregará, porque es un trofeo que realza la belleza y la cultura mexicana, con la intención de que se aprecie esto en todo el mundo. Recordar que el mejor escenario, pues, para entregar este tipo de trofeos es el de la pelea. Destacar también la gran labor del Consejo Mundial de Boxeo, comandado por Mauricio Sulaimán, al impulsar la cultura mexicana a través del deporte, que es importantísima y que siempre creo que va de la mano. En la parte central, como les comentaba, la pirámide del sol, la cual es la mayor edificación de Teotihuacán, y en los costados, pues, también unos guerreros que representan, sin duda alguna, el águila y el jaguar. Y con esto, bueno, pues, nos despedimos, ahí está, para invitarlos el próximo 6 de noviembre, Canelo Contraplantes.